¿Qué efecto tuvo en el presidente Andrés Manuel López Obrador? Además de que les dejo enojar, ¿no? Cristian, buenas tardes, ¿cómo estás? Adelante. ¿Qué tal, Cintia? ¿Qué tal, Daniel? Muy buenas tardes, gusto saludarlos. Pues, estuvimos efectivamente haciendo un análisis, estuvimos revisando información que existe abiertamente sobre la aprobación del presidente ante esta situación de la Casa Gris, bueno, producto de la adquisición de esta casa y por parte de su hijo, y estuvimos haciendo una revisión de los niveles de aprobación del presidente en las últimas semanas y en su standing comparado con años anteriores. Estuvimos revisando en las últimas ocho semanas la aprobación del presidente, a pesar de que se ha reducido, ha estado desde la primera semana de este año, que se mantenía en un 64.2% al día de hoy, está en un 59.8%, considerando un más menos 2%, es, bueno, se ha estado reduciendo de forma gradual la aprobación de Andrés Manuel, pero no de una forma dramática a causa, vaya, de la situación de la Casa Gris. Ahora, comparado con años anteriores, se mantiene al día de hoy en una situación de aprobación más alta comparada a, como mencionaba, en años anteriores. En el 2020, Andrés Manuel sostenía un 55.2% en su nivel de aprobación, en el 2021 del 58.2% y al día de hoy, según a los datos presentados por la Casa de Consultor Mitofsky, se mantiene en un 59.8%, es decir, se ha mantenido a la fecha, a la tercera semana de febrero, en un promedio de 57.7%. Ahora, obviamente, pues esto es una situación que tenemos que estar monitoreando muy de cerca, que en cualquier momento nos pudiera desencadenar una caída más drástica de la aprobación del presidente. Pero, bueno, comparando con una situación similar a la que sucedió con el expresidente Enrique Peña Nieto en el 2016, debido a la situación de la Casa Blanca, bueno, pues Andrés Manuel no está experimentando una caída tan drástica como el expresidente mencionado, que, bueno, en su momento descendió hasta el 23% alrededor de la fecha de, bueno, a pesar de que ha estado sonando mucho, ha estado obteniendo mucha extensión mediática esta situación, la aprobación del presidente se ha mantenido. Ahora, comparando también otras preguntas que se analizan durante estas encuestas, encontramos una también por Mitofsky en la cual, bueno, se le pregunta a las personas en los últimos meses, comparado con administraciones anteriores, le ha ido mejor o peor, económicamente hablando, un 32.3% menciona que ha sido mejor, mientras que un 36.8% menciona que es peor. Ahora, en cuestión de la investigación hacia la Casa Gris del hijo del presidente Andrés Manuel López Obrador, el 56.3% considera que la investigación no muestra nada malo, pero sí se debe investigar por si acaso. Y en caso, en un supuesto que la investigación sea cierta que existen malos manejos y el hijo de Andrés Manuel haya hecho algo malo, el presidente no tiene la culpa, un 55.8% de los encuestados está de acuerdo con esta idea, que a pesar de que existiera alguna situación que involucre ciertos malos manejos acerca de esta casa, bueno, pues el presidente tendría cierta, consideran vaya, que no tendría la culpa ante esta situación. Bueno, Cristian, y que no le causara tanto daño es el hecho de que estaba con una mejor aprobación que en este caso para ser una comparación con el expresidente. Sí, correcto, no es la misma situación. Enrique Peña Nieto, pues, padeció de una desaprobación histórica, se mantenía a niveles muy bajos, tengo ahorita aquí el dato a la mano, lo voy a tener aquí en alguna presentación, pero sí, en una comparativa anterior que estuvimos realizando, sí nos dimos cuenta que Andrés Manuel maneja niveles de aprobación históricos, como no se habían visto, especialmente a un tercer año de administración. Sí, no, pero la diferencia aquí yo pienso sería que es, además del año electoral, que ese también lo hubiera tenido en su momento Enrique Peña Nieto, también, pues, este va a enfrentar este año este proceso para, pues, para ratificarlo prácticamente, porque se habla de que si lo pierde él se iría por sus propios, bien, pero seguramente no alcanzará ni siquiera la participación necesaria, pues, ¿no? Y llega probablemente en su punto más bajo y con uno de sus mayores escándalos a ese proceso de, ¿cómo se llama el que va a ser el INE? Se me fue el nombre, la ratificación de mandato. Claro. Sí, obviamente, pues, hay que tener en consideración esta, bueno, la ratificación del mandato, la consulta ciudadana para extender o promover la permanencia del presidente. Obviamente, pues, es información que se tiene que comenzar a manejar, también existen, bueno, pudieran existir intereses mediáticos, pero, pues, siempre es importante y estar atento de que, bueno, este tipo de información sale en este tipo de fechas, ¿no? Y creo yo, Cristian, que lo que les debe haber dejado o quedado ahí internamente al gobierno federal o a las personas cercanas al presidente es que le deben de poner un ojo a su hijo, ¿no? Porque pienso yo que le ha causado ya, pues, algunas cuestiones que si bien no le han pegado fuerte a él, yo creo que ya se convierte él en un foquito rojo, ¿no? Porque su actitud y su manera, así, un tanto despótica y demás, como que muy quitado de la pena, ¿no? Claro, definitivamente, pues, no conviene o, bueno, es algo incómodo ante los ojos de la administración que promueve, pues, una austeridad, ¿no? Una administración austera. Y, pues, sí, es un contraste bastante drástico que proviene, pues, directamente del microfamilial del presidente que, pues, como comentaba, contrasta con los ideales que está promoviendo durante su administración. Muy bien. Muchísimas gracias a Cristian Topete, director de operaciones de Macrodata Analítica, por acompañarnos este lunes. Muy amable, Cintia. Muchas gracias, Daniel, por la participación.